Hola chicos, mi nombre es Alberto Durán, soy ayudante de Proyecto Futuro, el día de hoy vamos a seguir con geometría analítica y vamos a empezar a ver la parábola, ¿ok? Entonces, que vamos a ver la definición de parábola, las partes de la parábola y las ecuaciones dependiendo si está en el eje X o en el eje Y, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo definimos una parábola? La parábola está definida como todos los puntos, ¿ok? Todos los puntos, en este caso vamos a poner P, en el cual su distancia a una recta fija siempre es igual a la distancia a un punto fijo que no pertenezca a la parábola. Suena un poco complicado, pero si definimos, si vemos acá en este dibujo, la recta fija que nombré se llama directriz, es esta que está acá, ¿ok? La recta D, y el punto fijo que no pertenece a la parábola la denominamos foco, que es el F, que es este puntito acá, ¿ok? Entonces, la parábola van a ser todos los puntos, ¿ok? Vamos a ver que esta línea es la que los define, tal es que su distancia de P a D, o sea, la línea recta, siempre va a ser igual a su distancia entre P y F, ¿ok? Esta distancia con esta acá siempre va a ser igual para cualquier punto de la parábola, ¿ok? Y así se define. Entonces, ¿cuáles son las partes de esta parábola? Vamos a empezar. En primera instancia tenemos el vértice, que es donde empieza el punto B, ¿ok? Vamos a tener vértice, ¿ok? El cual va a ser B, vamos a estar dado por H, como acá. Esas van a ser sus coordenadas, ¿ok? Vamos a tener también el foco, el punto F, que va a estar dado por, que va a estar dado, lo vamos a definir como F, ¿cierto? Y siempre va a ser, siempre va a ser H más P coma K, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que siempre va a estar, por así decirlo, en este caso, el F siempre va a estar a una distancia P del vértice, ¿ok? Por eso le sumamos un P en este caso al H, ¿ok? Siempre va a estar a una distancia definida P, ¿ok? Por lo tanto, la distancia entre el vértice y el foco siempre va a ser P minúscula, ¿ok? ¿Qué más importante? La directriz, ¿ok? La directriz hay que tener claro que es una línea, una línea recta, la cual siempre va, siempre también va a estar a una distancia P del vértice, pero hacia el lado contrario del foco. Por lo tanto, la directriz, o sea, la directriz, ¿cierto? Va a ser una recta tal que, vamos a poner en este caso, X igual a H menos P, ya que P va a estar hacia el otro lado. ¿Por qué X? En este caso, porque tenemos el eje focal X. Y ahora vamos a definir, para que se entienda el eje focal. El eje focal, lo que nos dice es hacia dónde se abre, si se abre hacia el eje X o hacia el eje Y. Se puede abrir horizontalmente o verticalmente, ¿ok? Que es la recta L que tenemos acá, ¿ok? Va a ser, en este caso, la recta L. Esta recta siempre va a pasar por K, y en este caso va a ser I igual a K. Hay que, obviamente, definir que esto va a cambiar de acuerdo a si está horizontal o vertical. Pero ahí vamos a ver eso. ¿Qué más es importante? El segmento AB, ¿ok? Que se denomina eje focal, perdón, cuerda focal, cuerda focal, es el segmento AB, ¿ok? Este, este también se denomina como lado recto. ¿Lado recto por qué? Perdón, la distancia entre A y B la vamos a denominar como lado recto. Esto entonces va a ser AB segmento, la distancia, ¿ok? Y el segmento CD, ¿ok? Va a ser una cuerda cualquiera. Una cuerda. Lo siento. Esto solo es el lado recto, ¿ok? El lado recto va a ser lo que ya habíamos dicho, AB. Y la cuerda focal, ¿ok? La cuerda focal va a ser cualquier cuerda que pase por el foco, pero que no sea perpendicular a esta línea. Por lo tanto, va a ser CD, ¿ok? ¿Cuáles son las características principales? Bueno, el eje focal, ¿cierto? Siempre va a pasar por el vértice y el foco. Dense cuenta que pasa por ambos puntos, ¿ok? El lado recto es siempre una recta que pasa por el foco y es perpendicular al eje focal. Si se dan cuenta es esta de acá, es perpendicular al eje focal y pasa por el foco, ¿ok? El lado recto también siempre va a estar definido como, esto siempre va a ser igual a el módulo de 4P, ¿ok? Siendo 2P la distancia que hay entre el vértice y el foco. Y la cuerda focal es cualquier línea que pasa por el foco, ¿ok? Si nos damos cuenta CD simplemente pasa por el foco, pero da lo mismo la pendiente que tenga en este caso, ¿ok? Esas serían las partes más importantes de la parábola. Entonces, las ecuaciones siempre van a depender de acuerdo al eje, ¿ok? Por lo tanto, si definimos, vamos a empezar las ecuaciones, vamos a definir para eje X, ¿ok? Cuando está en el eje X significa que la parábola era como ya la habíamos escrito anteriormente, o sea, que se abre horizontalmente, ¿ok? Y no necesariamente tiene que estar sobre el eje X. Entonces, vamos a tener acá el vértice, vamos a tener acá el eje focal, por lo tanto aquí va a estar el foco y a la misma distancia va a estar la directriz, ¿ok? Entonces, ya bueno, aquí el lado recto, que va a ser 4P, ¿ok? Por lo tanto, para este caso, la parábola va a tardar de esta manera, sea el vértice igual a H como acá, ¿cierto? Vamos a tener I al cuadrado, perdón, I menos K al cuadrado va a ser igual a 4P, ¿ok? Si se dan cuenta coincide con el lado recto, por X menos H al cuadrado, ¿ok? Esta es la ecuación de la parábola para el eje X, ¿ok? Y, si se dan cuenta, está en vértice H como acá. ¿Qué pasa si el vértice es cero? O sea, si está en el origen. Este es un caso particular, caso vértice centrado. En este caso, K y H serían cero, por lo que nuestra parábola sería I al cuadrado igual a 4P, solo X, perdón, este no está al cuadrado, solo X, ¿ok? Ese sería uno de los casos. Este es un caso particular, ¿ok? Pero es mejor verlo así, ya que así es para cualquier vértice en cualquier parte. Entonces, ¿qué información necesitamos para plantear esta ecuación? Como se ve, necesitamos el vértice primero, ¿cierto? El vértice, el acá es muy importante, ya que ahí vamos a obtener estas dos componentes, y además necesitamos el P, por lo tanto necesitamos siempre la distancia que va a haber entre un vértice y el foco, o entre la directriz y el foco. Además, el signo del P va a definir hacia dónde se abre la parábola, por lo tanto, vamos a obtener aquí, ¿ok? Si P es mayor a cero, la parábola se abre hacia la izquierda, perdón, la parábola se abre a la derecha, ¿ok? Esto es importante, la parábola se abre a la derecha, pero si P es menor a cero, la parábola se va a abrir, pero a la izquierda. Esas van a ser las diferencias, por lo tanto, si nosotros aquí tuviéramos menos 4P, la parábola se abriría al otro lado. Entonces, lo escribimos, si tuviéramos, en el caso, la ecuación, y menos K al cuadrado, igual a menos 4P, a 4 por menos P, ¿ok? X menos H. En este caso, la parábola se abriría para este lado, ¿ok? Teniendo el foco, teniendo el vértice acá, el foco de este lado, y la directriz del lado contrario, ¿ok? Eso es solo para el caso del eje X. Para el caso del eje Y es muy similar, ¿ok? ¿Qué va a cambiar? Primero, obviamente, nuestro modo de escribir la parábola, o sea, el gráfico de la parábola va a estar vertical, por lo tanto, vamos a tener aquí el vértice, en este caso, el eje focal, ¿cierto? Va a ser vertical, el foco va a estar acá, ¿cierto? Y la directriz la vamos a poner por aquí, ¿ok? Entonces, para este caso, la ecuación viene dada de la siguiente manera, si el vértice en H como acá, ¿cierto? Vamos a tener X menos H al cuadrado igual a 4P por Y menos K, ¿ok? Si se dan cuenta, se invierten las situaciones, ya que el X menos H ahora está elevado al cuadrado, y el Y menos K ahora está multiplicando al 4P. ¿Qué es importante saber de acá? Bueno, nuevamente, caso centrado, que es un caso particular, va a ser X al cuadrado igual a 4P Y, ¿cierto? Y aquí en este caso van a cambiar las coordenadas las partes que esperamos al principio. ¿Por qué? Porque en este caso, el foco, ¿ok? Las diferencias van a ser que el foco va a estar dado como en la coordenada H, K más P. Y la directriz, esta también va a cambiar, va a estar dado como Y igual a H menos P, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya no depende de X, o sea, ya no estamos en el eje X como en el caso pasado, sino en el eje Y. Por lo tanto, el P se le suma al K y la recta va a ser en el eje Y, va a ser en el eje Y en vez de en el, va a ser un Y constante, en vez de un X constante, ¿ok? ¿Qué más tenemos que saber? Bueno, ¿qué pasa tan nuevamente si el P invierte su signo? En este caso, ok, vamos a escribir, si P mayor a 0, ¿ok? Va a ir hacia arriba, vamos a poner hacia arriba, ¿ok? Y si el P es menor a 0, va a ir hacia abajo, ¿ok? Es importante que sepan esto, es muy importante para el caso de las gráficas. Entonces, ¿qué pasa si tuviéramos la ecuación del modo X menos H cuadrado igual a 4 menos P de Y menos K? ¿Cómo sería nuestra gráfica? Bueno, en este caso sería del modo, en este caso tendríamos nuestra parábola de la siguiente manera, ¿cierto? Donde tendríamos el vértice, tendríamos el foco y tendríamos la directriz del lado contrario, ¿cierto? Por lo tanto, estos signos de acá también cambiarían. En cuanto a parábolas, eso sería lo más importante de las ecuaciones, ¿ok? Y bueno, seguimos viendo los distintos lugares geométricos de esta materia. Gracias. 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 Gracias.